Buenas a todos, anficionados del Club Deportivo Toluca, Diablos y Diablos de Corazón. ¿Cómo están? Bienvenidos a un video sobre el resumen de lo que he visto en las noticias del último momento del Deportivo Toluca. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban a mi canal y activen la campana de notificaciones. Ahora sí, pónganse cómodos, comenzamos este video. Ah, recordarles que estas noticias fueron en tiempos días anteriores, pero quiero explicarles mi punto de vista sobre estas noticias que he escuchado de estos jugadores. Así que pónganse cómodos, ahora sí, comenzamos este video. El primero de ellos se trata de Leo Fernández, el actual jugador del Club Deportivo Toluca que llegó procedente, obviamente en este torneo, en el Clásico de 2020. El Charúa Uruguayo ha afirmado, según informó en Récord, que quiere permanecer un torneo más con los Diablos Rojos. Esto es debido a que si regresa a Tigres, que es el dueño de su carta, él afirma que el director técnico, Tuca Ferretti, no le va a dar minutos. Y en ese caso, el Club Deportivo Toluca está dando la puja por el momento, están echando las ganas para que por lo menos se mantenga un torneo más el Charúa Leo Fernández. Ya que hasta el momento se ha convertido en uno de los tres mejores refuerzos que ha llegado al Club Deportivo Toluca, o más bien a la liga BBVA MX. En ese caso, quiero afirmarles sobre Leo Fernández. Leo Fernández no es un crack, es un dios. Y lo digo en todo corazón que es un dios, debido a que tiene buenas asistencias para que el equipo pueda tener jugadas cerradas para meter gol. Y a la vez, es uno de los principales candidatos al título de goleo, ya que lleva al momento ocho goles en este torneo. Y es uno de los cinco o seis jugadores, a mi punto de vista, que se están salvando del Toluca, que está cayendo cada vez más y más bajo. Y por ese caso, si Leo Fernández afirmó el mismo que prefiere quedarse en Toluca, pues bueno, va a ser solamente por un torneo o más bien seis meses para que no sea confuso. Ya que desafortunadamente, los Tigres afirman que prefieren que si Toluca quiere que se quede con Leo Fernández todo el tiempo que sea necesario, antes de que pueda ir a Europa, se tendría que pagar la cantidad exagerada de 15 millones de dólares. Que jugada tan sucia ha afirmado Tigres. Y les explico que si se va a quedar Leo Fernández, eso sí sería una gran buena noticia. La mejor noticia de todas, porque Leo Fernández es uno de los jugadores que sí están echando ganas y están dando todo por el equipo. Aunque al parecer, el mismo jugador afirma que se están enfrentando a todos los jugadores de sus rivales, equipos. A excepción que sus compañeros de equipo no hacen absolutamente nada. Es urgente una limpia para el Club Deportivo Toluca en cara al siguiente torneo, pero veremos más adelante qué es lo que va a ocurrir pronto. La segunda noticia se trata de Felipe Pipe Pardo. El actual jugador colombiano que juega como centrocampista o más bien como mediocampista en posición por la derecha, ha llamado la atención de las aislas de la América, en especial Miguel El Piojo Herrera. En dado caso, está buscando un jugador que pueda suplir su baja y es uno de los jugadores que llegó al Club Deportivo Toluca. Fue en el 2019 a la Liga MX. Y si en ese caso, el mismo jugador, el colombiano, llegó contento, gratis, sin pagar absolutamente nada por el jugador. Y en ese caso, Toluca podría tener una gran cantidad de dinero para poder traer otro refuerzo más. O bueno, en ese caso, se estaba especulando que iban a hacer un intercambio entre el mismo Pardo y Renato Ibarra, que es ecuatoriano, también en la misma posición como es el Pipe Pardo. La cuestión es que Renato Ibarra ya no forma parte del Club de las Aislas de la América debido a problemas judiciales, porque hizo violencia, maltrato a su esposa. Y en ese caso, por este tipo de situación, la América ya tomó la decisión de mejor sacarlo del equipo y ya ni siquiera está en la banca. En ese dado caso, anteriormente, el Club Deportivo Toluca se había negado en hacer la oferta para vender al Felipe Pardo, pero el mismo Antonio Nelson Siña, que al parecer es uno de los grandes jugadores y leyendas del fútbol mexicano, en especial para el Club Deportivo Toluca, afirmó que las negociaciones no están cerradas. Eso es debido a que el mismo brasileño, naturalizado mexicano, afirmó que va a ser decisión de Felipe Pardo en decidir si se quiere ir o se quiere quedar. En ese dado caso, si se quiere quedar, pues no pasa nada y tendremos a Pipe Pardo aquí con nosotros. Y si se va a la América, pues que le vaya muy bien con la Secretaría de América. Y si podría llegar Renato Ibarra, pues bueno, va a ser que sea bienvenido al Club Deportivo Toluca y ojalá te vaya muy bien con el equipo. Simplemente comentarles que sería como la tercera o cuarta ocasión que Toluca contrate jugadores por problemas judiciales o problemas con equipos anteriores y Toluca está abriendo las puertas a eso. Hay casos como Luis Quiñones, el de Rubén Zambuesa, tal vez el de Leónel López, que son los jugadores que su verdadera carta ya no le interesaron mucho. Y en ese caso, el Club Deportivo Toluca ya planea un cambio o una forma para que el próximo torneo, ya que este torneo que es Clasor 2020, lo más oficial es que se va a cancelar en cualquier instante y se va a sustituir por la I Liga MX. Pues en ese caso, si se va a Pipe Pardo, esa va a ser decisión de él. Yo no tengo nada que ver sobre esta situación, ya que estuve viendo los partidos del Club Deportivo Toluca, especial de Felipe Pardo, y es ahí partidos que Felipe Pardo está haciendo muy bien su labor de juego, pero a veces no convence a los aficionados del Club Deportivo Toluca, ya que exigen que el mismo colombiano da buenos centros y meta goles. Y eso es lo que está pidiendo la afición del Club Deportivo Toluca. Yo en ese caso, yo no estoy en contra de eso. No estoy diciendo que ya es un gran jugador tan fanático de los diálogos de Toluca, claro que no. Pero esa decisión, como les voy a comentar, no es mía, sino de la directiva. Pero a mi punto de vista, Felipe Pardo, creo que es un buen jugador. No es el mejor jugador, solamente es bueno, nada más. No confundan lo que es entre el bueno y lo que es excelente. Pero bueno, veremos qué va a pasar en los siguientes días. La tercera y última noticia que he escuchado de estos últimos días anteriores fue de Fernando Uribe. El mismo delantero colombiano de ya 32 años de edad afirmó que cuando se fue a México, su nivel de juego y su adaptación fueron excelentes. Y en ese dado caso, el ya jugador de Santos de Brasil afirma que su temperatura y su adaptación en Brasil no es nada bueno. Es más, hasta el mismo colombiano cafetalero afirmó en una entrevista que planea regresar a México, en especial al Club Deportivo Toluca, donde su instancia por los últimos tres años, desde su llegada en el 2015 en la era Cardoso, se fue en el 2018 en la era Cristante, que no pudo llegar a ganar las dos finales en la Copa MX y la Liga MX 2018. Afirmó el mismo cafetalero que él mismo quería renovar el contrato o más bien nunca se dio una renovación y al final de cuentas se fue como gratis al Flamengo de Brasil, el cual se convirtió en el ya máximo campeón de goleo. Cuando llegó al Club Deportivo Toluca, tiene un total por los partidos que ha jugado, que ya no me acuerdo muy bien cuánto es, pero sí tuve la cantidad exacta de cuántos goles había metido el mismo colombiano. 69 goles metió el mismo colombiano, sea de torneos de liga y torneos internacionales. Es uno de los grandes jugadores que llegó al Club Deportivo Toluca, a pesar de que no quedó como campeón de goleo, afirmó el mismo colombiano regresar posiblemente para retirarse como es en ese caso Vicente Sánchez. Aunque quién sabe si también se va a conceder el deseo de que Sánchez, como lo hicieron con ciña que se retirara en Toluca, le concedan ese deseo. Bueno, ahora quiero comentar sobre esto. Si Toluca va a traer de regreso a Fernando Uribe, me gustó muy complicado. En esta ocasión, ¿por qué? Porque en este caso, Fernando Uribe ya no es el canterano que hemos conocido antes. Recuerden su edad ahora mismo. Lleva 30, tiene 32 años de edad. Mismo edad que casi tiene Emanuel El Pumas Gigliotti. Pero el mismo colombiano Uribe era mejor que Gigliotti. Pero con esta edad, yo creo que no va a ser suficiente para que llegue al Club Deportivo Toluca, en especial cuando ya habías tenido un gran torneo en tu etapa en 2015. Bueno, en la ocasión de Vicente Sánchez, si no quiere perder su idea futbolística, o quiere convertirse en director deportivo técnico de Toluca, o prefiere retirarse como jugador de Toluca, esa va a ser la decisión de la directiva, que hoy en día no está sirviendo de nada. En ese caso, si Fernando Uribe se quedara, o más bien llegara al Club Deportivo Toluca, pues bueno, sea bienvenido nuevamente y que le vaya muy bien. En ese caso, Toluca, como les comento, necesita hacer un cambio, una limpia urgentemente, con jugadores que no han demostrado absolutamente nada. Hubo también rumores anteriores como el del Puma Gigliotti, que ese tema ya no lo hemos tomado, pero no hay ningún pero, no me interesa sobre eso, o más bien, no, no, es que no me interesa, pero se me olvidó el tiempo. Esta noticia de que si Emanuel Puma Gigliotti fue ofrecido por equipos diferentes, eso quiere decir que hay probabilidades de que Fernando Uribe deje del Club Deportivo Toluca, ya que el mismo adiente Puma, o yo lo llamaría gatito, porque ni siquiera se nota que es el Puma, mucho menos por su edad, dice que siendo el segundo mejor goleador de la Liga de Argentina, por favor, no demostró nada de su llegada al Club Deportivo Toluca. Ya pasaron casi como dos años, estamos por llegar hasta el segundo, y por su instancia solamente ha metido 10 goles. 10 goles metió Emanuel Puma Gigliotti en su instancia, pero lleva más goles Fernando Uribe que el mismo, obviamente, Emanuel Gigliotti. Llegó Michael Estrada este torneo, y en este preciso momento ya lleva dos, lleva seis goles metidos, tanto en Copa como en Liga. Imagínense, y apenas en su primer torneo, empezando con el Club Deportivo Toluca, y ya metió seis goles, algo que el Puma Gigliotti no pudo hacer absolutamente nada por eso. Y en ese dado caso, me gustaría explicarles sobre esto. Bueno, por ese tema de Fernando Uribe, vamos a ver qué es lo que va a pasar, aunque dudo mucho que regrese debido a la edad, y ahora la datación será muy, muy, muy complicada. Sobre lo que pasa para el siguiente torneo, me gustaría que por lo menos Toluca haga limpia urgentemente, y contrate jugadores con lo siguiente. A mí me gustaría que reforzaran con dos centrales, un lateral por derecha y por izquierda, un mediocampista, un 10 creativo, por así decirlo, y uno o dos delanteros. ¿Y por qué digo dos delanteros? Debido a lo siguiente, porque tener al Puma Gigliotti, que no hace absolutamente nada, Canelo, que también es un delantero, pero lo toman delanteros porque sí. Pero recordarles que su verdadera posición es que no es el delantero matón que todos conocemos como el mismo José Cardoso. Al contrario, es solamente un 9 falso, como un delantero engañoso que puede engañar a los rivales en ciertos modos. Es un buen jugador, el mismo Canelo, pero el nivel futbolístico, teniendo a dos delanteros o tres, no va a servir de nada. Porque en ese dado caso, si pusiéramos a tener a dos delanteros y solamente tener a uno en la banca con los catedralos que aunque tenemos, no puede funcionar mucho. Y es importante que el Club Deportivo de Toluca puede que haga una limpia y si hay equipos que están interesados en jugadores que son bien malos, pero aún así piensan que son buenos, adelante. No quiero que el Club Deportivo de Toluca contraten jugadores que ni siquiera sienten amor o tienen las ganas de jugar al club mexicano. Porque este torneo, tanto en la liga virtual como en la original, es que en la liga virtual, en ese preciso momento, están marchando como líderes generales con 17 puntos, con un buen desempeño que mostró tanto Pardo como Rosales. Es que Toluca, en la liga original, está cayendo muy mal, muy bajo. Y solamente Leo Fernández, Michael Estrada, Javier Güemes, Pipe Pardo, William Asilbe y algo de Adrián Mora son los únicos jugadores que están demostrando la cara del Club Deportivo de Toluca. Un poco más está... De ahí en afuera, los demás jugadores no están demostrando absolutamente nada. No existe una forma de justificar los errores que la directiva está haciendo. Y bueno, estuve checando en otros lugares que según el fichaje de Leo Fernández fue un acerto que probó el mismo Antonio Nelson Ciña. O más bien que le dio el 10 a Rigonato porque sí, porque es brasileño. Pero no, en ese caso jamás fue contratado por Ciña. En ese caso, Ciña no era director deportivo. Era Jaime León y Francisco Zuinaga. Nada tiene que ver con Ciña. Porque en ese caso, ¿cómo pueden traer a este Undis que el mediocampista ofensivo por izquierda que era Rigonato y de 30 y... como de 30 y algo de años. 33 o 32, no sé. Y lo contratan. Ni siquiera tiene buenos centros. Y su verdadera posición, él mismo lo acabamos de confirmar, que es la lateral por izquierda. Fue una mala decisión que la directiva ha hecho en toda su vida. No es posible que en la apertura de 1019 tengamos que haber surtado a Luis Díaz, Jefferson Montero y a Fabian Castillo, que son colombianos y fueron refuerzos oficiales que Toluca pudo haberlos conseguido que al final de cuentas los tiró a la basura. Jefferson Montero, que también ya tuvo su experiencia en la Liga MX como Marcas Morelia, tampoco fue llamativo. En primer lugar, iban por Fabián Castillo y ellos aceptaron en darles a Fabián Castillo. En gran caso, prefirieron darlos por Canelo. ¿Y qué pasó? Pues la afición decidió, aunque no. Mucha gente, parece también la directiva, afirmó que no quiere que se vaya Canelo, porque fue un gran delantero que metió muchos goles en el cláusula 2019. ¿Qué pasó ese torneo? Pues el siguiente torneo, su nivel de juego bajó y no metió muchos goles. Y yo les comento que Canelo, su nivel de juego ha bajado y se va a mejorar en los siguientes partidos, adelante, no tiene ningún problema. Pero si sigue con este nivel, muy pronto, el mismo Canelo se tendría que ir. No más prioritario. Toluca tendría que buscar grandes refuerzos. Talavera prefiere retirarse del fútbol mexicano, ya va a colgar los botines. Este torneo, el siguiente torneo que viene y en el acaso 2021, afirmó que va a colgar los botines para que lo busquen otro portero o que busquen a otro arquero para la apertura 2021 o en ese caso darle la pelea 1 a Luis García. Pero bueno, eso es decisión final del mismo Talavera. De ahí en lo restante, si hay demás jugadores que de verdad sienten álbum del club deportivo Toluca, muéstrenle por qué están en el equipo más ganador de la historia del fútbol mexicano. El equipo más grande que con jugadores, que con mucha trayectoria que tiene en la Liga MX, ya lo consideran que no es el equipo grande. por Dios, recordarles que Chivas, Brasil, América y Pumas son equipos populares, no tienen nada que ver con grandeza. Los equipos grandes son las historias que lleva cuánto tiempo lleva en la Liga MX, cuántos títulos haya ganado, cuántos jugadores habían traído para que sean una plantilla que den mucho miedo, listos para la guerra. Demostraron que son grandes leyendas y eso sí muestran que son historia. Tienen a Cardoso, a Papi Normas, Genpa Descanse, y tal vez Tu Piñán, no sé qué pasó con él, a Ciña, a Hernán Cristante, hasta Fabián Estay. Y ahí en adelante el club deportivo Toluca en ese preciso momento está cayendo. Y la noticia la peor de todas que he escuchado es sobre el desaparición de la Liga de Ascenso para crear la Liga de Desarrollo. Yo dije, ¿qué demonios es eso? Y no quedó que otra que muy pronto la Liga va a jugar de 18 hasta 20 equipos de la Liga MX. Y yo dije, ¿en serio? ¿Ya no va a ser 18? ¿Ni va a descenso? ¿Por qué? Porque Toluca con este nivel que está demostrando está cada vez cayendo y cayendo, 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 cayendo. Y si ya desaparece la Liga de Ascenso entonces el club deportivo Toluca ya no va a importar nada y podrá perder las que sea necesaria. Y eso es lo que a mí me da mucho, mucho, muchísimo enojo sobre este tipo de situación. Y el Toluca ha votado a favor. Yo no sé qué está pasando con el club deportivo Toluca anteriormente. Yo espero que en los siguientes partidos aunque dudo mucho que pueda parecer que en los siguientes años o meses se puedan buscar urgentemente la limpia y que el Valentín Díez Morodo afirme que si Leo Fernández es uno de los jugadores más grandísimos en la historia apenas en el club deportivo Toluca que puede crear su propia historia en el club deportivo Toluca pague los 15 millones de dólares o que dé una parte para que la directiva le dé la otra parte con los jugadores que vendan porque hay algunas noticias que prefieren algunas noticias de equipos que si lo estaban buscando y que al final nunca se dio la venta y eso de verdad me da mucha 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 rabia mucho enojo no me siento tan enojado así con ganas de gritar porque no porque así es mi sentido del humor pero estoy muy desesperado también hay aficionados del club deportivo buscando la forma de cómo responder resolver la situación tan grave que estamos viviendo en este preciso momento ahora que la liga se crea una nueva liga virtual llamado la E-Liga MX tanto Pardo Rosales y Medina que están jugando el que lleva más triunfos es Pardo seguido está Rosales y Medina que solamente lleva un partido en la que terminó empatado a cero goles en esa liga están demostrando que son buenos está bien si les demuestran que en la liga virtual son buenos porque en la liga real no ese es el problema porque no se me hace justo que el equipo se está cayendo a pedazos con jugadores que ni siquiera le importa nada que le dan el sueldo como sea necesario y no pasa nada Veracruz no no le dan el sueldo y aún así jugaron muy bien jugaron muy bien y desafortunadamente quedaron fuera de la categoría de la liga MX para que ahora en este torneo que desafortunadamente está en suspensión debido al tema del COVID coronavirus yo pues yo estoy no estoy 100% seguro que se va a volver lo más seguro es que yo por el bien del equipo y las personas que están viviendo en sus casas mejor que se canse de esa liga y que empiece el nuevo torneo en julio en la apertura 2020 y que la liga virtual de esos de los videojuegos sea el torneo que supla el clausura 2020 y eso sería todo ok no tengo ganas más de decir sobre esto porque de verdad hablar sobre los temas de las noticias de los de lo que ve como invitado de Fernández de Uribe de Pardo esas son noticias que se escucharon en días pasados obviamente ya me di cuenta sobre eso pero me gustaría hablar sobre ese detalle y bueno pues vamos a ver qué va a pasar en los siguientes días si se va a dar o no cualquier tipo de noticia aunque mismo me ha comentado uno de los grandes youtuberos aficionados del club deportivo Toluca llamado Sentimiento por el Diablo afirma que el mismo Ciña no tiene que no tiene dinero por temas por temas económicos por el tema del coronavirus también afirma Ciño Ciño perdón Ciña que no están que no están pensando en traer refuerzos todavía si no va a ser en el mes de mayo podría ser en el mes de junio buscando qué jugadores traer pero esta ocasión que sean perfectos y si lo va a conseguir Ciño en ese preciso momento pueden traer a un Michael Estrada a un nuevo Michael Estrada a un Leo Fernández y no se da la prestación a seis meses más y que consigan buenas defensas que es lo que nos urge para el club deportivo Toluca porque sigue cayendo a pedazos Rodrigo Salinas cayó a su nivel Gastón Salaro pues para nada sirvió y ya no ni siquiera lo he visto ni en la banca en los últimos partidos creo que sí Omar Tobio que quedó borrado igual que el Gigliotti y Mancuello y todo esto pues bueno hay que ver qué es lo que está pasando porque este Toluca merece ya urgentemente la limpia anteriormente ya había pensado qué jugadores se iban a ir muy pronto subiré aunque no se ha terminado este torneo muy pronto subiré qué jugadores para mí me gustaría que se fueran del club deportivo Toluca y bueno pues por mi curiosidad buscaré qué jugadores podrían llegar al club deportivo Toluca aunque sea por lo menos poco dinero porque demuestran un gran talento de juego bueno aficionados del club deportivo Toluca espero les haya gustado sobre mi propio resumen de los noticias de último momento de lo que ha ocurrido con el club deportivo Toluca si fue así dale like si tienen alguna opinión sobre esta sobre la información que estoy dando también puede dejarlo son libres puede dejarlo en la caja de descripción o más bien no puede dejarlos en la caja de comentarios su propia opinión sobre eso qué les pareció sobre esta noticia y si tienen otra opinión adelante no tienen ningún problema suscríbanse a mi canal y activan la campana de notificaciones bueno amigos fanáticos de los diarios de Toluca mi nombre es Link Trinchakuma me conocen como el Diabillo11 aunque no aparecía en mi canal de Twitter recuerden si les gustó el video dale like compartan el video con sus amigos en redes sociales de manera pública podría ayudar muchísimo a crecer este proyecto que he creado por ustedes el nuevo canal para nosotros suscríbanse a mi canal y obviamente activan la campana notificaciones para que puedan recibir nuevos videos tanto de los resultados de la Liga MX como noticias del Club Deportivo Toluca entre otros bueno para no despedirnos mucho sobre ese tiempo yo aquí me despido nuevamente me presento soy Link Trinchakuma Diabillo nos vemos en el próximo video y recuerden somos diablos somos rojos somos ganadores con los diablos hasta el infierno y ahora yo crearé uno nuevo el diablo siempre lo llevaré en mi corazón y por último que el balón ruede a nuestro favor nos vemos adiós Música Música